ha llegado ya llegó el año nuevo banana todavía no llega todavía no llega qué tal jóvenes cómo están espero que estén bien sean bienvenidos nuevamente aquí a otro vídeo más de el canal de the show with art pues como verán dice aquí en el año ya llegó ya llegó año nuevo bueno dice ya es año nuevo en guns of boom juega el mapa europa año nuevo y gana cascas festivas abre las consigue armas únicas y otros objetivos y gana en la clasificación festiva los mejores jugadores se llevarán recompensas adicionales vamos a darle continuar a ver qué es lo que pasa ok vamos a darle continuar hoy voy a ver vamos a ver vamos a ver qué me dieron recibir vamos a ver hay un nuevo skin navideño vamos a luchar con una batalla pero antes de irnos a una batalla antes de probar el campo de batalla el nuevo mapa que se acaba de se acaba de implementar a este juego veremos las nuevas armas que se le agregaron a en este nuevo evento no yo pensaba que no iban a agregar armas yo casi daba por hecho que no iban a agregar más pero si al parecer agregaron nuevas armas entonces agregaron cuatro nuevas armas exactamente cuatro armas esta es la ciclope que viene siendo un rifle de asalto la trueno que viene siendo más o menos con una escopeta también la odin que es otro rifle de asalto y la avalancha que también viene siendo otro es otra escopeta así entonces estas fueron las cuatro armas que se implementaron o me imagino que vienen siendo las mismas porque al parecer en esta no no viene clasificación en estas dos a no si si bien así bien porque bueno son cuatro nuevas armas que se agregaron en este nuevo evento de año nuevo ok tenemos 16 días para completarlo así que pues ustedes chicos adelante tienen que darle con todo para por lo menos desbloquearse unas dos armas de estas ok así que vámonos a una batalla vámonos a una batalla y vamos a probar el nuevo modo del juego que se implementó en un software y por lo que estuve leyendo en la página oficial que se trata de empujar el carrito no tenemos que empujar un carrito con regalos este carrito contiene regalos de santa claus van a ser entregados en el pueblo europeo en las calles europeas y tenemos que empujarlo nosotros ok vamos a empujar no vamos a empujar nuestro carrito papu porque aquí viene un güey que aparentemente se hizo de nuestra ok ok a la sanitario muy bien a nivel 2 casi casi pero nuestros amigos van empujando la el carrito no vámonos a vamos a seguir les echando a perder su muerte güey muy bien seguimos empujando seguimos empujando vamos empujando vamos empujando qué pasa el carro se está bugeando está bailando como loco se está derrapando es que el güey que va manejando el carro va bien pinche borracho entonces pero nosotros seguimos empujando el carro seguimos empujando el carro y no vamos a permitir que que no nos permitan entregar los regalos ven para acá ok ok hoy pensé que lo había matado yo una granada está ok o muy bien papu con una granada congelante tenemos que llegar hasta el punto tenemos que llegar ya que estamos dando por hecho de que llegamos el carro ha sido detenido pero no lo vamos a permitir ustedes opinan chicos 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 que opinan chicos que opinan chicos de este nuevo modo del juego que se acaba de agregar algún soft boom que opinan que les gustó si se le atora o no asesinato aéreo asesinato aéreo o wey no puede ser posible qué opinan de este nuevo modo de juego opinan de los nuevos regalos que opinan de las nuevas armas que se agregaron al mapa ya saben que sus de sus comentarios muy importantes para mí y yo respondo todos y cada uno de ellos así que comenten en el vídeo que les que les agradó que no les agradó del nuevo modo de juego así que ok miramos aquí hay un wey que aquí hay otro wey hoy wey 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 ya todos están ahí reunidos en todos tenemos dos minutos todos los enemigos están ahí reunidos para echarnos a perder no echar a perder el echar a perder lo que es él pues nuestra nuestra misión que es entregar el carrito hacia este punto de control ok 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 hoy 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 alcance a matar a uno pero estos wey ya están cabrones están cabrones y nosotros no nos ponemos las pilas vamos chicos vamos chicos vamos chicos el punto de control cada vez está más lejano me voy con este wey vamos a ver 20 o estoy la guiado estoy la guiado yo o él está la guiado así que vámonos a empujar lo que hace córrele 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 wey asesinato aéreo poof ponto otro muerto de mí en el leothe has acasamos a empujar el carro nos queda un minuto cada vez esté nos queda menos tiempo vamos a ver que se empuje el carrito papu empújenlo 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 ay wey así como por me el respawn se va haciendo Ay, güey Ok, ok Ah, muy bien, vamos, vamos, vamos Yo creo que me voy a tener que ir Hacia un punto, hacia una parte Separada del mapa Para poderles campear a los enemigos Y que mis amigos Puedan empujarlo Ok Vamos a ver en qué podemos ayudarles desde acá Muchos de ustedes me han dicho Que deje lo que es la Muy bien Muy bien, empujenlo, chicos Ok Empujenlo, empujenlo Uy, buena Empujenlo, yo trataré de empujarlo Vamos a empujarlo, vamos a empujarlo Empujándolo, empujándolo Ay, miren, salí volando Soy Superman, soy Superman Casi, casi Quedan 30 segundos 30 segundos Y al parecer, solamente alcancé a empujar Un poquito Y salí volando como Superman Ok, así que Ven para acá, chiquito Ven para acá No puede ser No vamos a ya alcanzar a empujar el carro Ay, wey Ay, wey Ok Ok Uy No alcancé a empujarlo Lo empujamos por un poquito Pero no se pudo Pensé Pensé que lo íbamos a empujar Pensé que íbamos a A llegar Pero no 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 se pudo Esta vez nos tocó empujar el carro Esperemos que nos toque defenderlo Para lograr notar la diferencia En un campo de batalla ¿Ustedes qué opinan, chicos? Como les decía Déjenmelo en la caja de los comentarios ¿Qué opinan acerca de este nuevo modo de juego? Acerca de las nuevas armas que se implementaron al juego Maté solamente seis Me fue de la mierda Vamos a ver Recibir Recibimos cinco granadas Ok Vámonos a otra batalla Vamos a otra batalla Vamos a dejarnos de mucho rollo Y vámonos a otra batalla Ok A mí lo personal Si me agrada Está un poquito extraño El modo de juego Es un poco similar A un juego llamado Paladins Pero tienes que empujar una carreta Igual también es por equipos Tienes que empujar una carreta A veces te toca empujarla O a veces defenderla ¿No? Pero Está muy chido Está muy chido el modo Ahora nos toca Defender el punto ¿Sí? Defender Y impedir que los Que los Que los enemigos Que el equipo contrario Ay, güey La sanitaria No puede ser Es que yo nada más Tengo mi Chaqueta nivel 12 También eso No me ayuda Mucho Así que El carro ya está siendo empujado ¿Eh? Ya está siendo empujado Así que No tenemos que permitir Eso Tenemos que permitir Que llegue Ok Vamos a ver Vamos a permanecer aquí Muy bien Uno muerto Ah, no Asistencia Asistencia A ver ¿Quién está ahí? Muerte Papu Muerte Papu No van a llegar No tenemos que permitir Que lleguen Estos enemigos Ay, no llego No llego No llego No llego Si llego Si llego Alcanzamos Alcanzamos Bueno Alcanzamos a ayudar Pero no pasa nada Ustedes que opinan También de las granadas Que se acaban de implementar Las granadas Congelantes Y Algunos Los ítems Que se le agregaron Así que Dejémoslo Ya bajito En la caja De los comentarios Ya saben chicos Que su interacción Es importante Para el canal Y este Pendientes Para Próximas Sorpresas ¿Tú qué pedo Güey? ¿Tú qué pedo Güey? Si me ha servido Algunos Suscriptores Me habían Aconsejado Que permaneciera Que permaneciera Lo que era En móvil Y a la distancia ¿No? Eso me iba A ayudar Demasiado Entonces Creo que Si me está ayudando Ay güey Alguien está ahí Muerte güey Alguien está atrás Ey ustedes No pueden ver Que está atrás de mí El güey Está enfrente de mí Este vato Está cabrón Está cabrón Me mató a mí Y mató a los demás Ok Ha de decir A este pinche vato Está campeando Está campeando Es un desgraciado Lo voy a hacer caca Ok Tienes que morirte Güey Muerte güey Porque tú me mataste Ok Lo tenemos que curar la vida Ay güey El sniper El sniper Quítate güey Quítate güey Quítate güey Quítate güey Vámonos Vámonos No tengo un buen sniper La verdad amigos Porque también De igual manera Estoy juntando Para un buen sniper Un buen rifle De francotirador Así que Realmente no tengo Un buen sniper Estaré juntando Para uno Estaré juntando Para uno Ay güey Ese mismo Ese mismo sujeto Está campeándonos Así que Tendré que Vamos 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 Tendré que dispararle Tendré que Meterme a la casa Y matarlo Porque nos está Nos está estorbando Vaya No es que nos esté estorbando Pero Oh Si se bajó El güey Se bajó El güey Ok Bueno Vamos a tener que Con la letalleta Otra vez E impedir que Impedir que nos Muy bien Tenemos que ponerlo Que nos ha cubierto Muy bien Hemos matado Hemos matado a uno Y este de acá arriba Ah casi Pues estamos a punto De impedir Lo que es Ay Ay güey 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 Está atrás Está atrás Está atrás Está atrás No puede ser No puede ser Que a todos Nos hayan Pichado Papu Nos ha pichado Nos ha pichado Mira Nos mató a todos ¿Qué le pasa a este güey? Nos mató a todos Ok Mátalo 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 Papu Mátalo Papu ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ese mismo sujeto Mátalo Mátalo Muy bien Muchachos Muy bien No puede ser Tenemos que ganar Por lo menos esta Chicos Tenemos que ganar Por lo menos esta Este nuevo modo Es un poco extraño Realmente todavía No me acostumbro Pero tenemos que Como lo hicieron Nuestros demás enemigos Permanecieron ocultos Ok Mira que viene Por acá Ese güey Aquí está Aquí está Tienes que morir Tienes que Morir Quedan nueve segundos Voy a Ramo Gassi Pensé que era ese güey Muy bien Muy buenos jugadores La verdad Tienen demasiada Técnica y táctica Que es importante En este juego también Y en este tipo De modo de juego Tienes que tener táctica Y ganamos la partida Hemos ganado La batalla A ver ¿Qué nos dieron chicos? Esperemos que nos den Algo bueno Algunos cuantos fragmentos Ay me fue de la mierda Maté seis Y quedé hasta abajo Pero no pasa nada No, no No tengo porque No he hecho objetivos A ver Misiones Tengo que realizar Treinta y cinco muertes Especiales He hecho solo cinco Ganar Ese tipo de misiones Son las que te van a dar Llaves Conforme tú Vayas haciendo Misiones Te van a ir dando llaves Cuyas llaves Vas a ocupar Para abrir Las pequeñas cajas Que te dan En este momento Así que Pues está muy chido El modo de juego Chicos ¿Ustedes qué opinan Al respecto? ¿Qué opinan? Déjenmelo ahí abajito En la caja De los comentarios La verdad Es un modo muy chido Es un modo muy divertido Muy interactivo Para seguirse enviciando Más en este juego Si les gustó el video Amigos Pueden darle like Ya saben Un suculento like Pueden compartirlo Con sus amigos Y pueden suscribirse A mi canal Si ustedes no se han suscrito Si es la primera vez Que ven este video Y les agrada Pues suscríbanse Que es gratis Por mi parte Ha sido todo Amigos Muchas gracias Bye